Hasta el 11 de octubre estará disponible una exposición de arte que tiene dos objetivos. Uno, brindar homenaje a una pintora salvadoreña y dos, ayudar a los demás. Veamos los detalles en la siguiente nota. El talento de varios artistas salvadoreños se ha apoderado del rincón cultural de un hotel de nuestra capital. Ya que se está llevando a cabo la cuarta exposición, Arte, Vida y Familia, con un homenaje especial a la pintora salvadoreña Conchita Cunimena, quien falleció en 2020. Esta exposición se inició en el 2017, pues por ver las necesidades que tenía Fundación Cía la Vida, donde se le ayuda a mujeres madres solteras. Eso ocurrió realmente hacer un homenaje a Conchita, porque Conchita ha sido una persona que nos ha colaborado los tres años anteriores, hasta el 2019, ella fallece en el 2020. En las obras de Conchita Cuny figuran muñecas antiguas, telas y retratos, pero sus lienzos también fueron una plataforma para alzar su voz y dejar un legado para las futuras generaciones. Mi mamá, Conchita Cunimena, la verdad que ella en vida siempre apoyó causas como estas, en todas las ediciones de la muestra Arte, Vida y Familia, ella contribuyó y muy gustosamente ella adornó parte de la venta de sus obras para todas las causas. Fundación Cía la Vida es la encargada de este evento, con los fondos recaudados ayudarán a varias mujeres embarazadas que pertenecen a la Casa Hogar María Isabel. Los artistas han participado con una buena voluntad en contribuir para los diferentes planes que tiene la Fundación. Esta exposición estará abierta al público hasta el 11 de octubre y recuerde que si usted adquiere uno de estos cuadros, aparte de apoyar el talento salvadoreño, también va a beneficiar a todas esas mujeres embarazadas que se encuentran en peligro y que pertenecen a la Fundación Sí a la Vida. Con imágenes de Gessiel Palacios, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión. Atención a las siguientes fechas, anótelas en la agenda. La cuarta exposición Vida y Familia estará abierta al público del 4 al 11 de octubre en el Rincón Cultural del Hotel Crown Plaza. Dese una vuelta por ahí.